Vamos a brindarles otro fuerte aplauso al trío Pamatácuaro. Estos pirenis que nos interpretaron, estas bellas pirecuas, la pirecua que es un canto tradicional purépecha, y le cantan al amor, al desamor, a la mujer y a la naturaleza. Y bien, pues, ya faltan únicamente unos participantes para finalizar con esta eliminatoria de danzas, orquestas y pirenis. Recuerden que el día de mañana tenemos la gran final en estas categorías y también el concurso de bandas y de danzas en la categoría infantil. Continuamos. Gracias. 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 Gracias.